A ver, ¿qué puedo cantar? También de frente Que siempre buscan más Que llegan hasta el final Que nada le detiene Aún Por más que intenten esquivar mis saltos Voy a comer y hasta dejar a su cuerpo Mi voz en su pensado de eso Quiero ver si te gusta, gusta, gusta Estarte, gusta, gusta Ya sé que estás ahí, está Abre